¡Suscríbete! Yo también lo estoy, o sea, no os voy a engañar. O sea, veo que estamos todos, todos los que somos barcelonistas, estamos en un momento de estado de shock y estamos realmente confundidos, estamos realmente como desamparados, no tenemos ya ni siquiera a quién mirar para intentar solucionar esto. Ya está Laporta, está Xavi, se han hecho fichajes. Solo nos faltaría invocar a Messi, básicamente. Lo único que nos queda es, por favor, que vuelva Messi. Pero no es la solución. Ya sabéis que yo quiero que venga Messi, espero que venga, me gustaría que venga, pero evidentemente la solución pasa por seguir compitiendo, por seguir jugando, sea la Europa League, sea la Liga. Seguir dejando el nombre del Barça al lo más alto posible allá donde compitas, si es la Copa Cataluña, si es el Gamper, si es la Europa League, si es la Copa del Rey, si es la Liga. Da igual en qué competición esté el Barça, el Barça siempre tiene que salir a defender su escudo, siempre tiene que competir y esto es una cosa que tenemos que tener muy claro todos. Que no vale empezar a tirar competiciones o decir, no, esto no... Es la que nos toca, es la que nos toca. Señores, vamos a intentar levantar un poco el ánimo porque tenemos un partido contra el Real Madrid que yo quiero ganar, aunque sé que es difícil, y además hay una Liga que quiero competir y que quiero estar hasta el final ilusionado de que es posible ganarla, de que es posible ganársela al Real Madrid. No dejárselo a huevo porque aquí el único equipo que ahora le puede competir al Real Madrid básicamente es el Barça. O sea, que vamos a intentar un poco, pues, mirar, ser del Barça, los que hemos sido del Barça toda la vida y los que sois nuevos ahora y que sé que es más difícil serlo, eh, tíos, es estar en las buenas y en las malas, es así de simple, o sea, no hay mucho más, no hay mucho más, o sea, no podemos hacer nada. La realidad es esta, es que ahora simplemente tenemos que confiar en el equipo y yo he estado pensando cómo podría animaros un poco el día y la verdad que, digo, a ver, hablar de mi almorrana ya está muy caducado, hablar de mis experiencias sexuales con japonesas también está caducado, no es el día tampoco, me parece, hablar de, yo qué sé, qué otras cosas tengo, de mi urólogo y sus dedos de chorizo, ya está, muy sobao, lo habéis escuchado muchas veces, seguirán saliendo porque son cosas de mi vida que están ahí presentes de vez en cuando y que joden un montón, eh, bueno, todas las chorradas que he seguido diciendo y que he seguido contando a lo largo de la chica que quería que le pegara, la otra que no sé, bueno, todas estas mierdas que he seguido contando, digo yo, no les puedo hacer reír porque hoy no nos vamos a reír, hoy ya os digo yo que no tengo, no tengo munición para haceros reír, es que es imposible, es imposible porque tampoco sería el estado emocional correcto, el estado emocional correcto es el que estamos pasando todos, que es que estamos jodidos y hay que aceptar que ahora nos toca estar jodidos y no pasa nada, conviviremos unos días juntos estando jodidos y aceptaremos que se puede estar jodido y que la vida sigue y que no pasa nada y que la vida tiene estos altibajos, hay días que estás jodido, hay días que no, imaginaos cómo estaban los del Real Madrid cuando el Barça rompía, ganaba todos los partidos, cuando el Barça va al Bernabéu y les metía seis goles, cuando luego metíamos cinco aquí, luego les metíamos cuatro allí, claro, imaginaos también cómo vivía eso el Real Madrid o otras aficiones, pues al final el fútbol tiene estas cosas, ahora al Madrid le toca estar muy arriba y están de puta madre y contentos y a nosotros nos toca estar en la mierda y acordaros por ejemplo cómo estaría la gente del Milan, cuando el Milan se ha vuelto lo que se ha vuelto, cómo está la gente del Manchester United, oye que el Manchester United a principios de la década pasada jugó dos finales de Champions contra nosotros y jugó luego otra contra el Chelsea y no sé qué y tal, o sea, estamos hablando de equipos que estaban arriba y que de repente ahora no juegan ni siquiera, ya ni siquiera caen en fase de grupos, es que ni juegan la competición, es que no juegan ni la Champions, claro, entonces estamos hablando de, bueno, pues que nos toca, nos toca aceptarlo, nos toca aceptar que no tenemos equipo para ser la envidia del mundo, que estar ahí arriba es muy difícil y que ahora no nos toca a nosotros, le toca al Real Madrid, le toca al Manchester City, le toca, no sé, al Bayern de Múnich, le toca a estos equipos, a nosotros no nos toca, nos toca y punto. Entonces digo, bueno, voy a, a los más jóvenes que sé que os gusta la perspectiva histórica, digo, hostia, voy a contarles un poco lo que es estar realmente jodido en el Barça, porque yo entiendo que esto a muchas generaciones de ahora os jode que te cagas porque no habéis vivido los dramas que yo viví en los 70, en los 80, que se empezaron a mitigar en los 90, que se vivió un poco al principio del 2000 y que a partir del 2005 esta ha sido una fiesta hasta el 2016-17, hemos estado ahí 12 años viviendo una situación totalmente atípica, totalmente extraña, totalmente alejada de lo que ha sido tradicionalmente la historia de nuestro club, donde hasta el 2005, señores, teníamos una Copa de Europa, una Copa de Europa, una Champions, lo que ha sido la Champions, ¿no? Una teníamos, tenemos cinco, una, ¿eh? O sea, entender la magnitud, que yo vi mi primera Copa de Europa, la primera, cuando tenía, ¿cuántos? ¿20 años? ¿21 años? ¿Fueron en el 92? 21 años tenía. Recién cumplí, no, iba a cumplir 21, ahí estuve hasta los 21 sin saber lo que es ver al Barça ganar una Copa de Europa. ¿Cuántos de vosotros solo habéis visto al Barça ganar una Copa de Europa? Posiblemente todos habéis visto más de una y tenéis, y además que la habéis ganado sabiendo que el Barça ya tenía más antes, con lo cual, claro, no hay esa urgencia o esa necesidad de tener 15 años, 16, 18, 20, y hostia, el Barça no tiene una puta Champions, el Barça no tiene la Copa de Europa, el Barça, algún día veré al Barça ganar la Champions, algún día ganaremos la Copa de Europa, porque estas son preguntas que yo me hacía de jovencito, yo con 15 años, yo me preguntaba, ¿veré algún día al Barça? ¿Me moriré con 80 años y no habré visto nunca al Barça ganar una Copa de Europa? Os lo juro por Dios, os juro por Dios que ese sentimiento estaba en el barcelonismo, el de decirte, no hemos nacido para poder ganar esa competición, nunca la ganaremos, no tenemos, no nos da, no nos da, simplemente tenemos, no sé, era como tenemos una maldición, como los Red Sox, ¿no?, que tienen la maldición del bambino, bueno, es que estuve viviendo en Boston, en Fainway Park, madre mía, madre mía, qué tiempos aquellos, bueno, pues tenían, los Red Sox tenían una maldición, bueno, nosotros también, parecía, yo de niño lo pensaba, digo, no, 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 esto no lo veré nunca, ojo, tampoco pensé que nunca vería ganar a España ganar un Mundial, eso lo tenía clarísimo, me moriré sin que España gane un Mundial, coño, ganamos uno, bueno, o sea que, al final el mundo del fútbol tiene estas cosas, pero bueno, quiero que pensáis esto, ¿no?, que hay algunos que venimos de unas épocas que al final, es verdad que sufrimos, pero es verdad que también, quizá por un tema de edad y quizá por de dónde venimos, nos cuesta un poquito menos relativizar la situación actual, es decir, que yo estaré jodido, pero luego cuando empiece la Europa League o lo que sea, pues bueno, más o menos, ya no renegaré de que estoy en la Europa League, simplemente la querré ganar y punto, ya no me seguiré autohiriendo con que, hostia, estamos en la Europa League, no, le pediría al equipo que la gane, que esa competición la levante, porque eso le da derecho a jugar la Supercopa de Europa, bueno, pues quiero eso, ya me sirve, ya, bueno, no era lo que quería, pero bueno, dentro de la nada es algo, dentro de la nada, pues es algo. Más cosas, por ejemplo, en los 80, yo recuerdo la primera liga, la primera liga que yo vi ganar del Barça, yo había nacido con la primera que era, creo, con Cruyff en el 74, 74, 75, por ahí andaba la cosa, yo la primera liga que se ganó era en el, que yo recuerdo, fue en el 83, 84, por ahí, 81, por ahí, por esas fechas, ¿no? Claro, yo llevaba 10 años vivo y el Barça no había ganado una puta liga nunca, porque el Barça ganaba una liga en aquella época casi cada 10 años, o sea, era un drama de cojones, era un drama de cojones, los años 80 fueron también un puto drama, el Barça jugaba, pues la segunda competición, nosotros nos conformábamos con ir a la Recopa de Europa, antes había también tres competiciones europeas, estaba la Copa de Europa, que la jugaba el campeón de la liga, estaba la Recopa de Europa, que la jugaban los campeones de Copa de cada país, y estaba luego la Copa de la UEFA, que era como ahora la Conference League, que era como si fuera la Champions, la Europa League y la Conference League, el Barça siempre jugaba la Europa League, que era la Recopa de Europa, porque ganábamos, como sabéis, somos el rey de copas en España de la Copa del Rey, y entonces eso nos daba derecho a jugar la Recopa, y era la competición que ganábamos, y el Barça tenía tres Recopas o cuatro Recopas, no me acuerdo, oye, para nosotros ganar la Recopa era, no la hostia, era la re hostia, o sea, cuando el Barça ganaba una Recopa, nos volvíamos locos todos, o sea, no era una competición, por eso os digo que, al final, ganar competiciones siempre te pone contento, y te da alegría, y sales de fiesta con tus amigos, y te emborrachas, claro, sí, porque ganaron una competición, es decir, que si ganamos la Europa League, os vais a poner contentos de cojones, o sea, evidentemente, bueno, no es la Champions, pero estaréis orgullosos, estaréis contentos si el Barça gana la Europa League, claro que lo estaréis, además porque en la Europa League, igual nos encontramos con la Juve, con el Arsenal, o sea, puede haber equipos muy interesantes en la Europa League, y no es que te esté consolando ya por la Europa League, pero quiero que entiendas que en mi infancia, jugar la Europa League, que era la Recopa, el equivalente, era lo normal, y encima no la ganabas siempre, o sea, la ganabas muy de vez en cuando, era como, bueno, ganarla era, ya te digo, era como, bueno, pues, flipante, era flipante, eso empezó a cambiar en los 90, cuando ya ganamos la Copa Europa, pues va bien, pero ojo, que ganamos la Copa Europa en el 92, en el 94, jugamos una final contra el Milan, y nos metió un 4-0, nos metió una tunda, que flipas, es verdad que iban todos dopadísimos los del Milan, pero dopados no, recontra dopados, parecían aviones, pero, aparte que tuvieron más tiempo para preparar el partido, porque ya habían ganado el Calcio, el Barça seguía a competir, bueno, fue un poco de mala suerte, y también un poco de sensación de superioridad absoluta, el Barça iba muy sobrado a esa final, porque había llegado con mucha, con cierta facilidad, había llegado como muy sobrado, el Milan no tan sobrado, y nos dieron un baño de humildad, pero vamos, absoluto, aquello fue un drama, perder una final, Copa de Europa, 4-0, tenéis que entender que eso es un daño, eso es un daño psicológico, que decís, hostia, el 8-2, el 8-2 es muy puta, pero te aseguro que si a mí me preguntas, ¿cuál es el partido que más daño te ha hecho en la historia del Barça? te voy a decir que esa final del 4-2-0 contra el Milan, esa final en Atenas, en Atenas, en Grecia, esa final a mí me hizo más daño que el 8-2, el 8-2 me jodió mucho por lo escandaloso del resultado, por lo sangriento, ¿no? Es como una herida abierta y sangrante a borbotones, pero realmente a mí el partido que me mató, el que me liquidó, es el de Atenas, ese 4-0, donde nos metieron incluso goles ya imposibles, le metieron un gol a Subizarreta, una especie de vaselina desde la esquina, que imposible, que una parábola de la pelota, hizo una cosa rarísima, buscar el vídeo en Youtube, porque vais a flipar, es que nos bailaron, nos bailaron, no hubo forma ni de remontar, ni de competir, ni de nada, ese partido fue jodido, y ahí vino otra época un poco oscura del Barça, aunque luego, bueno, se recuperó relativamente rápido, vino Bobby Robson, con Bobby Robson ganamos una recopa de Europa, por ser campeones de la Copa del Rey, una Europa League, con Bobby Robson, y flipamos, todos en colores con esa recopa, y mira que ya habíamos ganado una Copa de Europa, pues es igual, nos sentó de puta madre ganar la recopa, porque además con Bobby Robson ganamos la recopa y la Copa del Rey, y estuvimos muy cerca de ganar la Liga, de hecho esa Liga, no la ganamos, esa Liga la ganó el Madrid, que le entrenaba Fabio Capello, no la ganamos, señores, es porque perdimos los dos partidos contra el Hércules, aquí en casa, y en campo el Hércules, que era un recién ascendido, si el Barça hubiese ganado uno de los dos partidos contra el Hércules, creo que el Barça hubiese ganado la Liga, porque quedamos a uno o dos puntos del Real Madrid, en esa Liga, la Liga de Bobby Robson, o sea, el Barça podría haber hecho un triplete ese año, de Copa, pero bueno, no con Copa de Europa, con recopa, bueno, o sea, que al final, os tengo que ser claros, la situación es una jodienda, pero el Barça nunca ha estado tan bien en su historia, como en los últimos 10 años, aún estando como estamos, no estamos ni cerca de ser el club que éramos en los 80 y en los 90, ni de cerca, o en que nos convertimos al principio de la década del 2000, los primeros 3 años del 2000, 2001, 2002, 2003, hasta que llegó a la porta, finalmente, el Barça también fue un pequeño desastre en esos años, un desastre bastante grosero, o sea, realmente, esto no se compara ni siquiera con aquello, aquello era realmente, bueno, el estadio estaba, yo recuerdo partidos del estadio en aquella época, en el 2001, el estadio, 2002, totalmente vacío, pero vacío me refiero, desangelado, no iba ni el tato, como hiciera un poco de frío y llovía, ahí no iba ni Dios a ver un partido del Barça, cuando jugaba Rochenbach, Cristian Ball, bueno, un equipo, bueno, una plantilla de estas que dices, bueno, listo, vale, que queremos bajar a segunda división, bueno, y de hecho, de hecho, durante esos años hubo una temporada que estuvimos también doceavos o treceavos en la liga, y cuando íbamos a los campos de primera división nos cantaban a segunda a segunda, porque la gente tenía ganas de que bajáramos a segunda división, o sea, para ponerlo en perspectiva, lo que estamos viviendo ahora entiendo, entiendo que bajo el contexto de alguien que tenga ahora, no sé, 30 años, y haya visto al Barça desde, pues qué, desde el 90 y, no, por si has nacido en el 95, pongamos, ¿no? Y tienes, ¿cuántos? Si son, tienes 27 años, claro, tú empezaste a ver fútbol en el 2003, cuando la cosa se empezaba a recuperar, cuando el Barça ya empezaba a salir del agujero, claro, solo has visto un Barça ultracampeón, claro, toda tu infancia está teñida de gloriosidad, de, vamos, para ti, claro, el Barça es lo más de lo más de lo más, o sea, claro, entre la forma de jugar los títulos, Ronaldinho, Messi, Etos, Enric, jugadorazos de este, claro, para ti el Barça ahora está como si esto fuera un puto drama, pero aquí es donde viene el Spire y te pone en perspectiva que no es un puto drama, que esto que estás viviendo tú no se parece en nada a muchas de las épocas, que yo he vivido que han sido mucho peores que estas, esta podía haber sido muy mala, pero se está, se le está dando la vuelta también de una forma relativamente rápida, relativamente rápida, no estamos cayendo en los pozos que hemos vivido en épocas pretéritas, donde verdaderamente nos hemos ido a tomar por el culo de mala manera y realmente parecía que el Barça eso no lo iba a remontar jamás, y al final se acabó remontando con tiempo y paciencia evidentemente y con resignación, porque también hay que saber resignarse, esto es como, no hay que ganar todas las batallas, hay veces, bueno, lo importante es ganar la guerra, alguna batalla la vas a perder, ¿no? Entonces hay que resignarse, pero aceptando esa resignación, ¿no? No queriendo por qué ni pelearla, ¿no? Esto es lo que nos toca vivir, señores, ¿sabéis lo bueno? ¿Sabéis la ventaja que tenemos? Que somos una comunidad gigantesca, tío, somos un montón, somos un montón de aficionados del Barça, que estamos en redes sociales, que ahora nos podemos comunicar, gente de Colombia, de Perú, de España, de Hong Kong, de Houston, de, bueno, el otro día escribía alguien de África, alguien, ¿de dónde era Mozart? No sé, bueno, es que no sé, bueno, países de todos lados, todos aficionados del Barça, desde Suiza, desde Rusia, bueno, Ucrania, de todos lados en los comentarios me dejáis, a veces que escribís desde países, rarísimos, digo rarísimos desde mi perspectiva, no desde la vuestra, evidentemente, claro, para vosotros es un país normal, así que, claro, podemos compartir esto y nos podemos acompañar, tío, o sea, encima tenemos esta posibilidad de, de estar juntos, de consolarnos, de, de hablar, de comunicarnos, de, bueno, pues de salir juntos de esto, al final, al final, también la hermandad que genera el Barça, entre gente que no se conoce de nada, nos lleva también a podernos ayudar a sobrepasar, y a entender lo que nos está pasando, y llevarlo, porque hay que llevarlo, es que no queda otra, no queda otra que llevarlo, llevarlo, entenderlo, y, y saber, saber, porque ya ha pasado, que vamos a remontar tarde o temprano, es una cuestión de tiempo, no es una cuestión de si lo vamos a hacer o no, es una cuestión de tiempo, la cuestión es saber, si va a ser rápido, o va a ser un puto sufrimiento largo, es lo único, es lo único que, la única incógnita que tenemos es esa, es, es cuánto tiempo estaremos sufriendo, será este año y ya está, o nos tocará también el año que viene a sufrir un poco, es lo único, pero que vamos a salir de esta, hombre, no tengáis ninguna duda, y repito, repito, la ilusión es proporcional a lo que esperas, claro, tú este año esperabas un Barça mucho más competitivo, pero ahora que ya te das cuenta de que no lo es, cuando estemos en Europa League, y venga aquí un Arsenal, o venga aquí una Juventus, esos partidos te van a molar, tío, te van a molar, y sí, es verdad, desde Madrid te pinchará, ay, mira que contentos se ponen, porque juegan contra la Juve en Europa League, pues sí, pues sí, pues es que lo que nos toca, amigo mío, o sea, ¿qué quieres? O sea, ¿cuál es tu ilusión? ¿Tienes tanta barcelonitis que tu ilusión es que yo encima reniegue de la Europa League, que es lo que me toca jugar? No, 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 llevar el escudo del Barça significa competir en la Europa League, en primera división, en la Copa del Rey, y si algún día bajamos en segunda división, al Barça le toca competir en segunda división, ser competitivo, ganar esa competición y volver a subir, claro que sí, es lo que le toca al Barça, es la función y la misión que le toca al Barça, entonces claro, olvidaros de lo que digan por ahí, olvidaros de lo que digan otras aficiones que se fijan más en nosotros que en ellos mismos a veces, concentraros en que tíos, vamos a tener ilusión este año, la vamos a vivir juntos, la vais a vivir en este canal y en el resto de canales del Barça de otros youtubers, y vamos a intentar ver si el Barça consigue darnos alegrías, porque si ganamos la Liga y ganamos la Europa League, o si ganamos la Europa League y la Copa del Rey, o la Copa del Rey y la Liga, o solo la Liga, vamos a estar contentos, vamos a estar contentos, así que señores, señores, desde aquí os digo, el viejo del Spider, vuestro amigo y vecino, las hemos pasado muchísimo peores, muchísimo peores, y de todas, de todas, hemos vuelto, absolutamente de todas, y cada vez que volvíamos, mirad, volvimos de una mala época en los 80, Copa de Europa, volvimos luego de una mala época con la marcha de Figo y tal, y tal, vino Rijkaard, cuatro Copas de Europa, no sé cuántas Ligas, no sé cuántas Copas del Rey, no sé cuántas, no sé cuántas Supercopas, bueno, o sea que, con cada hostia que se ha pegado al barcelonismo, hemos vuelto con más potencia en la siguiente ronda, bueno, pues hay que esperar a la siguiente ronda, chicos, esperaremos juntos, yo estaré aquí con vosotros, yo estaré aquí con vosotros todo el viaje hasta que remontemos, bueno, haremos juntos, estaremos juntos, así que, nada, chavalotes, un poquito de ánimo, vamos a ser felices, tenemos un partido importantísimo el domingo, vamos a disfrutarlo, vamos a ir con ganas a ese partido, y nos vemos en el próximo vídeo de vuestro amigo vecino de SpiderCule, hasta la próxima.